Un amor, una vida, amor y rap Hasta las estatuas que duraron te falta un día Vuelve a mi lado, amada mía Después de una intensa búsqueda la cual duró años Dejé de humedecer mis manos cuando la conocí en el trabajo Ella desahució mi desamor con su alcance Me relajó así, me encantó de un increíble amor abstracto Como poemas de Juan Ramón Aquella mañana viví diferente al sol Iba andando y me acompañó a mi son Por cada paso que daba de gloria Sentía más calor, sé que notó algo diferente en mi corazón Y es que sentí el confort de haber encontrado Al fin una persona adecuada, mi amada Ni la muerte los separará No hay demasiado amor entre tú y yo Dos destinos que decidió Dios Efectando suicidios por ambos curó Como yo de ti, por cada día que pasa Los años no pasan y pasarán el tiempo para Este forma sagaz, estar contigo me halaga Conviertes todos los problemas en lindas cataratas Hasta acabar con ellos entre aguas Deseo estar contigo a solas Para ti no existe el tiempo y para mí no existe la demora Sé que estarás ahí mi amada Adoro ver cómo acabas durmiéndote en el escritorio Cada día por la mañana la ilusión se empapa La habitación por continuarla Otro día más a su lado Mamá, el orgullo invade mi alma Duerme tranquila en la cama Quiero pasar mis vidas contigo Tal como lo hice en las pasadas Siempre fuiste tú Jamás habrá quien te sustituya Yo quiero ayudarte Pero ahora necesito de tu ayuda Podríamos cambiar un mundo sin dudar Solo con ayudar, sin usurpar, siendo humilde y no vulgar Estamos hechos el uno para el otro como ángel y ángel Amor es que el destino aparea sin marear De Dios es tarea y nunca al azar en este área No solo vine a ser real en esta aldea Tengo mis planes, ideas, gracias a ella mi musa En sus ojos veo que tengo que ayudar Iluminar el umbral de los que se juzgan Estaba escrito en ella, quieren abusar Y acaban de mis plumas para refugiarse Quiso emigrar, conocer otros paisajes Caminos de otros hombres no son siempre lares Tan solo quiero que estés conmigo Y que de mí nunca te apartes Solo quiero que me ames como yo siempre te amaré Siempre tuyo, tu ángel Amada mía, piensa a mí en las noches frías Yo te puedo aliviar de los demás y sus desdichas Mi corazón aviva, si aunque hoy sean peritas Sé que siempre estás presente en mi recuerdo Amada mía Amada mía, piensa a mí en las noches frías Yo te puedo aliviar de los demás y sus desdichas Mi corazón aviva, si aunque hoy sean peritas Sé que siempre estás presente en mi recuerdo Amada mía, ay mi amada Cuántos buenos y malos momentos pasamos bajo un mismo techo Cuántos recuerdos y cuántas caricias Cuántas muestras de afecto que quizá ni las recuerdas Pero pienso que tú fuiste la mejor entre tantas Aunque nos conocimos de aquella forma espontánea Sin comerlo ni beberlo me encontré entre tu magia y encanto Y me encantó, sin duda alguna esta me incautó Pasé noches enteras pensando en ti Sin poder dormir solo para poderte sentir y seguir nuestra relación hasta que toque a su fin El terminar con una y comenzar con otra es fundamental para mí Sabes que nunca me avergonzaré de ti Amada mía, fuiste mi guía mientras yo te seguía Apareciste en un momento inesperado Pero aún a día de hoy estás formando plena parte de mi vida Llenaste todo espacio vacío que tenía mi alma Me hiciste sentir la felicidad y me llenaste de calma Tu compañía hecho a faltar cuando despierto en la mañana Y tú amada mía no estás al lado de mi cama Mi corazón se escama y sobre esta sábana te extraña Pero yo sé que te amaba y te ama mi amada Y a fin de cuentas, tras vueltas y vueltas De que hablar sinceramente casi siempre es lo que cuenta Y rehice mi vida de tenas de veces Sentí cariño por otras mientras te desvaneces Y aunque no te sienta intensamente Nunca podré evitar que este latente corazón te recuerde Cierto también que todas fueron especiales Que sentí por ellas más que por el resto de mortales Tuve en varios lugares, diferentes lares Pero tú amada mía, solo tú aliviaste mis males Eres mi mayor inspiración en ratos libres Incluso a veces me pregunto a quién le escribes Al ver que le dedico a mis amadas todo el tiempo Y que en esos momentos, que más me da por donde venga el viento Voy por ciudades hoy contándome esta historia Porque aunque no lo creas siempre estás en mi memoria Y no se me olvidará ningún detalle Como que un 5 de noviembre yo te conocí en un váter La cuestión es que siempre seguirás siendo mi amada Y que pase lo que pase esta vida ya fue marcada Y desnudo dejo el sentimiento en este pasaje Y dedico un homenaje a letras que a este mundo traje I never forget the day I met that girl of mine Was like a kid in a candy store Sé que siempre estás presente en mi recuerdo Amada mía Amada mía Y en sangre las noches frías Yo te puedo aliviar de los demás y sus desdichas Mi corazón aviva Y aunque hoy sean delitas Sé que siempre estás presente en mi recuerdo Amada mía Y aunque hoy sean delitas Amada mía Amada mía